Durante su última aparición pública tras haber asistido a los Juegos Olímpicos de París, hemos podido ver que la reina, Mary de Dinamarca, ha sufrido un pequeño incidente. Durante las últimas semanas hemos podido ver a un gran número de Royals asistir a los Juegos Olímpicos de París, donde han podido disfrutar de las diferentes disciplinas deportivas que se están dando cita en la capital francesa. Entre estos han destacado nuestros reyes, Felipe VI. 56 años, y Leticia, 51 años, que se mostraron de lo más naturales, y unidos durante su paso por este evento, en el que coincidieron con otros monarcas como Federico X, 55 años, y Mary Donaldson, 52 años, a la que también hemos podido ver, muy estilosa, disfrutando de diferentes espectáculos olímpicos. El caso es que algo ha llamado bastante nuestra atención en la primera aparición pública de los reyes daneses tras su estancia en París, una en la que se hizo visible el accidente que ha sufrido la reina. El accidente que ha sufrido Mary Donaldson hace poco. Aunque todavía debían haber permanecido en París unos días más disfrutando de los Juegos Olímpicos, una terrible noticia ha provocado que Mary, y Federico hayan tenido que viajar hasta Copenhague a última hora. Se trata del entierro de Pertornit, con el que tenían una cercana relación, y que además fue su jefe de secretaría. Este acaba de fallecer y, como no podía ser de otra manera, los monarcas acudían a su funeral junto a los príncipes Joaquín y Mary, todos vestidos de riguroso luto. Aunque estos viven en Estados Unidos, se encontraban de vacaciones en el castillo de Kaors, donde suelen veranear, por lo que no dudaron en acudir a esta triste velada en cuanto se enteraron. A pesar de que los looks de Mary siempre suelen llamar nuestra atención, aún tratándose de una cita tan triste como la de hoy, esta vez no ha sido su estilismo lo que más destacaba en ella. Ya que la reina se dejaba ver con un apósito en la mandíbula, hecho que rápidamente llamó la atención de los allí presentes y que fue muy comentado, es por eso que la propia Casa Real quiso aclarar a qué se debía, asegurando que se trata de un pequeño accidente que ha sufrido Mary recientemente relacionado con la equitación. Esta es una de sus grandes pasiones, habiendo podido ver a Mary recientemente disfrutando de la hípica olímpica en la disciplina de salto durante su estancia en París. La fuerte comunidad que se siente en los Juegos Olímpicos siempre ha significado algo especial para ambos, así como nos trae recuerdos maravillosos volver a vivir juntos la atmósfera olímpica, escribían desde la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real. Mary, gran adepta a la hípica. Mary no solo goza viendo a los profesionales de esta labor llevándola a cabo, también monta y compite ella misma desde hace tiempo, lo que ha provocado que haya tenido este incidente recientemente. Tal y como informa el medio digital Bill Bladet, el departamento de comunicación de Palacio ha asegurado que la herida que ocultaba Mary era simplemente una abrasión en la piel que sufrió en relación con la equitación. Al parecer, según comenta Vanitatis, la reina consorte no estaba del todo cómoda con que se le viera este apósito, sobre todo porque ella siempre nos regala una imagen impoluta en cada una de sus apariciones públicas. De hecho, era tan evidente su malestar que, cuando los fotógrafos la retrataban de ese lado del rostro, no dudaba en llevar la mano hacia la zona, tapándose la herida. Cierto es que tampoco se trataba de una gran tirita, ayudando bastante su enorme Pamela Negra a disimularla, así fue el funeral de Pertornit. La viuda del fallecido era quien recibía a los reyes, y a los príncipes en la puerta de la iglesia de Olmens, a quien todos ellos quisieron apoyar en estos complicados momentos. De hecho, Mary dio a la mujer un cariñoso abrazo, dejando ver su bonita relación. El citado medio informa de que, tras el entierro, las parejas se mezclaron con el resto de asistentes al funeral, con los que estuvieron charlando distendidamente antes de regresar a Palacio. Cabe destacar que, entre los asistentes podíamos encontrar a la estilista y asistente de Mary, Anja Camilla Alagdi. Per era una persona muy importante para la familia real, tanto que tanto Federico como su hermano pequeño le consideraban casi como un padre, siendo una enorme y destacada figura paternal en sus vidas. Es por eso que no cabía lugar a duda respecto a si abandonarían París para estar cerca de su viuda, y de su familia en un día tan doloroso. Siendo importante para todos ellos el poder decir adiós a este hombre tan señalado para el monarca, tanto que fue el jefe de la secretaría de ambos hermanos, aunque perdimitió finalmente en el año 2020, su vínculo con todos ellos ha seguido estando muy presente hasta el final de sus días.